Existe un truco, más que eficiente, para calentar a una mujer sin ningún tipo de contacto físico. Y créeme, no es el típico de hacer preguntas hasta llegar a preguntas un poco más subidas de tono. Lo peor es que esto es lo que hacen casi todos los hombres. Bienvenido de vuelta a Sencillo a Seducción. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Esto te ayudará a que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Esta gran técnica o truco es el de hacer afirmaciones, en vez de preguntas aburridas. Ejemplo, diciéndole, intuyo que eres una chica bastante divertida. Intuyo que te gusta viajar mucho. Intuyo que en tu tiempo libre los fines de semana sueles estar todo el día de fiesta. Intuyo que te gustan los hombres más altos que tú. Intuyo que te gusta que te hagan sexual. Intuyo esto o intuyo aquello. Que te encanta esto o aquello. Debes intuir más. Usar la intuición para realizar afirmaciones. Puedes decir, intuyo que, también me parece, o tengo la impresión de. Todas estas son pequeñas estructuras en forma de afirmaciones. Que te van a ayudar a dejar de hacer tantas preguntas. Y atento, porque esto es sumamente importante. Ya que si una chica tiene la sensación de que le has hecho muchísimas preguntas seguidas, inmediatamente va a tener la sensación de que estás transmitiendo necesidad. De que no tienes tanto valor. Porque los hombres de valor no van a buscar esa atención. Van a buscar seducir simplemente con su presencia. Otra cosa muy importante es dejar espacio dentro de la comunicación. Y es que puedes estar hablando sobre un tema y ser capaz de estar totalmente cómodo con el silencio. Y esto último es muy interesante porque, un ejemplo. Mario Luna. Hace varios años atrás, él decía que cuando tú estás en una cita con una chica, o estás interactuando con una mujer, tú tienes que tener la misma sensación después de haber eyaculado unas dos veces. Que te encuentras sin deseo. Que estás súper tranquilo y relajado en tu propio mundo. Y sin ningún deseo sexual. Sin mostrar hambre o necesidad. De hecho, la próxima vez que interactúes con una chica en una cita, pregúntate, ¿cómo me sentiría en este momento si hubiera eyaculado? Es decir, si me hubiera masturbado dos veces, ¿cuál sería mi estado de ánimo? ¿Estaría en un estado de necesidad realmente? Justo con esos ánimos, debes ser capaz de escalar dentro de la interacción con la chica. Si te está gustando este video, recuerda dejar tu gran like y comentario. Importante, en la descripción de este video y en el comentario fijado, se encuentra a solo un clic nuestro curso completo de seducción, para que seas todo un maestro en el arte de seducir. Y es que a muchos les ha pasado que ven a una mujer muy guapa y dicen, está riquísima esa chica. Y de repente, ellas culas dos veces, vuelves a mirarla y dices, bueno, en realidad tampoco era tan increíblemente guapa. Y es que antes de eyacular, cualquier chica parece que está buena. Y de repente, después de eyacular, dices, bueno, en realidad tampoco era para tanto. Y con todo esto, lo que yo te propongo es que tengas ese estado, donde no tienes expectativas, pero al mismo tiempo que seas un hombre de acción, y que te arriesgues, y que juegues dentro de la interacción para ganar, en lugar de solo hacer el tonto. Jugar para ganar implica hablar sobre sexo. Implica que incluso, aunque estés con una chica que tiene pinta de ser súper buena, y de nunca haber tenido sexo, que tú interactúes con ella como si ella fuese participado en una orgía en más de una ocasión. Tienes que tener esa actitud de que estás hablando con una auténtica ninfómana. Que estás hablando con una chica que de verdad ama el sexo. Esto no es una locura, porque las mujeres tienen dos caras. Tienen una cara que es la que le presentan a la sociedad en general, y luego tienen otra cara que es la que le enseñan a esos chicos malos. Esos hombres más sexuales que las seducen, y las ponen muy calientes. Esas chicas te van a enseñar una versión totalmente distinta. Y si tú eres un poco más inteligente y sucio en ese aspecto, la chica también se va a dar permiso para ser un poco más sexual y atrevida, y conectar con ese estado más íntimo y sexual. Esto es lo que debes diferenciar. Es muy importante que prestes atención cuando estás conversando con una chica y empiezas a tocar algunos temas sexuales. Hablas de esos temas por ella. Lo haces por y para ella. No lo haces para ti. La escalada no la haces por ti o por tu propio placer. Lo haces para ella. Para que ella viva la fantasía, que siempre ha anhelado poder compartir junto a un hombre. Y es que es totalmente distinto un hombre que comparte esas anécdotas desde el pensamiento de voy a proporcionarte este placer para que cumplas todo lo que anhelas de un hombre. A un hombre egoísta que solo te hable para aprovecharse de ti. Además, creo que es mucho más complicado que te ocurran cosas con las mujeres cuando eres egoísta y estás pensando solo en tu propio placer. Pero cuando piensas en el placer de ella, cuando piensas en generarle una fantasía, va a terminar esa conversación con las bragas mojadas. Con tu atención en ella, en su fantasía, naturalmente el proceso de cortejo es 300 veces más fácil. Y no estoy exagerando. Cuando tú hablas sobre sexo, pero lo haces porque a las mujeres les encanta vivir todo tipo de experiencias y aventuras, cuando la atención la tienes puesta en quiero que ella experimente placer conmigo, pero no lo haces desde la necesidad. Lo haces desde la experiencia y te sientes un hombre con la capacidad para proporcionarle placer y fantasías sexuales a las mujeres, ya no estás haciendo cualquier cosa. Ya las estarás seduciendo mentalmente, calentándolas desde la mente. Y esto es más que potente. Pero para poder lograr esto, lógicamente tienes que compartir mucho tiempo con chicas para poder sexualizar bien una conversación sin activar sus defensas. Tienes que haber hablado con muchísimas mujeres. Es decir, es un proceso inevitable. Si tú quieres jugar bien al fútbol, tienes que entrenar muchísimo, porque si no, es muy complicado que tu técnica y tu forma de jugar los partidos sea potente. Si tú quieres tener buenos resultados, tienes que entrenar con práctica, ya que la repetición es la madre del aprendizaje. Entonces, ahí estará la clave. Sobre todo, debes crear mucha experiencia. Y lógicamente, te va a resultar más fácil hablar sobre temas sexuales. Cuanta más experiencia también tengas a nivel sexual. Entonces, cuantas más experiencias tengas con chicas a un nivel íntimo, lógicamente, luego a la hora de hablar en conversaciones de café, te resultará más fácil hablar sobre sexo. Y no te pondrás nervioso cuando una chica que te gusta te pregunte, ¿Cómo me follarías? ¿O qué cosas me harías? Porque naturalmente, si has vivido muchas experiencias con chicas, luego hablar sobre sexo o tener sexo con chicas, se convertirá en tu zona de confort. Y cuando una chica siente que para ti es bastante normal, hablar sobre este tipo de cosas es prácticamente imposible que transmitas esa necesidad, porque te verás muy natural. Te verás como que es muy normal para ti tocar esos temas. Una chica siente necesidad cuando la chica percibe que llevas dos años sin follar y no sabes absolutamente nada. Ahí es donde realmente tienes un gran problema. Entonces, deben acumular muchas experiencias de referencia. Y sobre todo, tengo que aconsejarles que dejen de estar tan centrados en el resultado de la interacción y que se centren siempre en disfrutar y en pasarlo bien. Debes pasártelo bien siempre contigo mismo cuando estás hablando con mujeres. Y verás que todo será mucho más fácil. Esto fue todo por este video, chicos. No olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos futuros. Recuerda que en la descripción y en el comentario fijado se encuentra nuestro curso completo de seducción. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!